Él estaba en junta, pero bueno, nos comunicó ahí su cuerpo técnico que dejaban de trabajar con nosotros. Bueno, cuando te dan esa noticia es algo doloroso, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué decirle a esas personas que ya todo un día pues tratan de ayudarte, tratan de hacer algo bien para el equipo y bueno, obviamente no se pudo aceptar esta situación y simplemente apretar porque creo que las principales culpables son los que caminan para el modelo.